El dólar, el dólar sigue por debajo de los 20 pesos en las casas de cambio de nuestro país. Y estas son las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues no que decían que iba a llegar a los 35, no que decían que iba a rebasar los 35, pues no. El dólar, ahí está su tipo de cambio al día de hoy. Así sigue la cotización y no solo en una casa de cambio, en varias. Así está la situación. Miren, le voy a enfocar otra para que vea la cotización. Decían que cuando el presidente López Obrador tomara las riendas del país, se iba a desvanecer nuestra economía. Y pues no. Y miren, no es la única. Aquí vamos a poner otra más. Tipo de cambio. Tipo de dólar, 19.20, 19.65. Para quienes decían que con el presidente López Obrador se iba a...